Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, capítulo 7 o 6, no lo sé, creo que 7 Y lo último que habíamos hecho habían sido unas misiones de rescate, había que rescatar a hijos de Mager y tal, de los mortífagos y de los carroñeros Y ahora pues no sé que habrá que hacer ahora, pero vamos, estamos cerquita ya del final, creo que quedará uno o dos capítulos Seguramente, a ver que dicen, el Dementor ahí volando, mientras Ha estado lleno de mentores, eh John nací aquí, no me esconderé, ¿no? Eso lo dice en la peli En el libro, si mal no recuerdo, sí que se escondía Vale, hay que buscar la tumba ¿Y qué hago entonces? Manténle oculto, vale Pues lo que decía, seguramente cuando acabe este, eh, suba el prisionero de Azkaban Es bastante cortito, eso creo que lleva 5 capítulos Y lo subiré a lo mejor para tenerlo ahí de... de colección más que otra cosa, ¿sabes? Vale, hay que mantenerle oculto Cuidado con los carroñeros No sé saber si son carroñeros, mortífagos o qué cojones son Coño, que me choco Vale, eh, los Dementores son un problema, eh Y el problema es que los Dementores no se les engaña con esto Coño, que me choco ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Por aquí abajo, de momento Cuidado con la capa que se me acaba, eh Aquí si me la quito, a lo mejor no me ven, ¿no? Hostia, ah, vale, que es el mío, coño Que susto me has dado, tía Eh, ¿dónde me marca esto? Cuidado, eh Por aquí, no he venido yo por aquí Vale, por ahí abajo Venga, que no me detecto Hostia, la capa que se me quita Venga, venga, que no me han visto Tú encárgate de ellos y yo mientras me piro Tiene que ser esta que está derribada La casa de Harry Vale, ¿esto es el cementerio? Sí Y tengo que... Sí, creo que tengo que explorarlo En paz Oculto ¿Esa me ataca o no me ataca? Eh, parece que yo puedo atacarla De otra forma Creo que es mejor mantenerse oculto A ver, tenemos que buscar un símbolo Mira, esta es la tumba de... De los padres Está un poco borrosa, eh Él es la muerte Tu propia muerte, chaval O sea, es más grande el gorro que la cabeza de Hermione In loving memory of El símbolo de las reliquias Pues claro, en el libro, tía Es verdad, hay que ir a ver a Xenophilius ahora Bueno, en teoría Deberíamos ir a verle No sé si... Pero también aquí Habría que pegarse con Najini Debemos seguirla De algún modo Que por cierto, ahí está Hija puta Sí, claro De algún modo Tú lo sabes todo Así, porque sí Creo que esto no es buena idea Sigue a la mujer misteriosa, vale Te sigo, pero... No veo mi... ¿Dónde cojones estás? Vale ¿Debería seguirla oculto? Seguramente, ¿no? Qué poco corre, tío Bueno, de hecho, no corre A ver, señora Podría atacarla ahora No, no me deja, ¿no? No me deja Señora, que la estoy atacando A ver la cara Si tienes cara serpiente Hombre Es parecida a la de la peli, ¿eh? Usted es Batilda ¿Verdad? Verdad Batilda Batilda Hay algo extraño en ella Sí, que no habla Quiere que suba con ella Te quiero hablar a solas Para hablarte en parcel Venga, vamos Pues me parece a mí que vamos a pegarnos con la Nagini ahora, ¿eh? Soy Harry ¿Harry Potter? No lo sabe ni él quién es ¿Se transforma ahora? Bueno, en el capítulo anterior La voz iba con un segundo de retardo y tal Es cosa del juego, ¿eh? Y en este puede que también Sí, en este también Lleva uno o dos segundos de retardo ¿Qué coño? ¿No puedo hacer protego? Ya está, qué fácil, ¿no? Uy, mierda Venga, anda Exagerado Le ha dado un golpecito Ah, vale Digo, ya me lo he pasado Que pronto Muere Muere, muere, bicho No me gustan las serpientes Me da mal rollo Nada, esto es disparar sin más, ¿eh? Y la alfa que no ayuda Vendrá al final Ayudar seguramente Te he pillado Cuidado con la salud Cuidado con la salud, ¿eh? Hija puta Cómo se mueve, ¿eh? Me está matando Ahí está A ver si aparece ya la Hermión Y ayuda Que la hija puta no hace nada Ahí está Sí Ah, bueno, protego Vale, vale Digo, la ha atacado Ha creado como un muro ahí invisible Y ya está Vámonos de aquí Ahora, toma por culo Los serpientes Aquí creo que Debería volver Ron Antes de ir a por Xenophilius No debimos ir a Godric's Hollow No debimos ir, hijoputa Sí, estaba deseando ir No debimos ir a Godric's Hollow No debimos ir a la espada No debimos ir a la espada Pero no lo hizo Tenías razón Quien tú sabes Sabía que iría allí Mató a Vazilda Puso a esa serpiente en su lugar Y la dejó en Godric's Hollow Esperándonos Harry, no No, tienes que descansar ¿Crees que él descansa? Quien tú sabes Nos saca ventaja En todos los frentes Ron se ha ido No tenemos pistas Necesitamos ponernos las pilas Lo sé Lo sé Pero Harry, he leído el libro Que me dejó Dumbledore Cientos de veces He buscado pistas En todas partes Sé que tiene que haber Algo Pero Miraré otra vez Me parece a mí Que nos vamos a pegar ahora Con carroñeros o algo ¿Quién cojones está llorando? Supera los encuentros En cualquier orden Campamento de carroñeros Las calles de Godric Y el valle neblinoso Vamos en orden El campamento de los carroñeros Los carroñeros han capturado Algunos magos Hijos de Magel Ve a su campamento Y no sé qué Vamos a poner el Espeliermus Aquí está Venga, venga Venid a mí Y no le doy, ¿sabes? A ese sí Al suelo Coño, que hay otro aquí No te muevas No sé si le he dado Fácil, hombre Fácil Eh, ¿por qué no te he dado Esa? No le doy, ¿sabes? ¿Quieres dejar de moverte? Te vas a levantar ¿A que sí? Oye, te he dado ¿Dónde hay más? ¿Escucho arañas? ¿O qué cojones? Sí No, no Desmayus De hecho A lo mejor Ir con esta Es mejor Vale, a ver A ver qué más Eh No te he visto Joder Se me ponen en los pies Y no los veo, tío Vamos por aquí Tranquilamente Creo que he visto Ponemos el Expelliarmus Pero no tosas tú también, tío Hola Moríos todos Profeta y quisquilloso A ver Vamos a leer esto A ver qué me han dado Objetos para recoger Profeta Eso ya lo leí en su día Quisquilloso No lo sé Oye, ¿por qué no te he dado? Ahí está Chilla a la media hora, ¿sabes? Mira que os uso un confringo de esos Y os tiro a los dos para atrás, ¿eh? Que por cierto Voy a tener que usarlo ahora ¿Dónde está el confringo? Ahora Joder Es brutal este, ¿eh? Este todavía no está Ahora sí Pero vamos a poner mejor el Expelliarmus O el confundo Está solo No, no está solo Que se vayan pegando Expulso Con fringo Vale, y ahora Tú Muere Hostia, que me matan, ¿eh? ¿Qué hostia me han dado? Joder, es esta de aquí atrás Hay un huevazo aquí, ¿eh? Estate quieto, tú Hostia, que me matan, ¿eh? Cuidado Venga, tú Ponte color Salud ha aumentado Bien Ah, vale Estos son los que tengo que rescatar Coño Toda la cabeza te voy a dar Ahí está Vamos a liberar a este De nada Uno de cuatro Vale, otro menos Creo que había visto uno por aquí No sé de dónde cojones me atacan Ah, vale Ese es otro que hay que rescatar Y quedaría uno Después de este, ¿no? Esto parece importante No sé qué he cogido Pero ahora lo veré A ver, tú Libertad para ti Tres de cuatro Va a estar ahí arriba Creo que está ahí al fondo El otro Joder, tío Aquí hay un huevazo, gente Claro, debería usar el confringo este aquí A ver si se mueren estos de aquí abajo Que molestan bastante Creo que no les hago nada desde ahí Joder, ¿os queréis morir ya? Es que no dejan de respawnear, tío Te voy a cagar Como te voy a hacer un confringo de estos Bueno, más o menos le he dado Toma por culo Si muero Me la suda Pero tú también mueres No, hay que irse para atrás, eh Cubre de Hasta que se cure Vamos a aprovechar el confundo este Y a ver si se pegan un poco entre ellos Confundo Mierda Ahí está Y preparamos el confringo Vaya hostia me ha dado Venga, aquí este es el último Hay que darle antes de nada Antes de que salga otro y me mate 4 de 4 Ahí está Facilillo Como si las patrullas de carroñeros y mortífagos No fuesen lo bastante peligrosas En este bosque también hay inferi Hostia Defiende de todos los enemigos Y a continuación protege a los hijos El valle neblinoso Venga, vamos a ello Los inferi No se podían matar Resiste ante los ataques Coño, bicho Fuera No me ataquéis Que me comen los bichos A ver A ver dónde hay que ir Mierda Hay que moverse mucho aquí Hay que estar todo el rato moviéndose Porque como me agarren los otros Palmo Desmayus Desmayus Cabrones Que mareo Que cojones Muere ya Ahí está Cuidado con los inferi No Mierda Aquí palmo Es que no sé cómo se levanta esto No, creo que no se puede Si te agarran Te has jodido Si te agarran Muertecillo Yo creo que voy a ir con Desmayus Tengo que hacer ataques rápidos Eso no sirve Tú, muere No es tan potente Y se tarda más También es verdad Yo creo que Es que El Espeliermus Va a ir mejor Oye Diosicida Coño Que hay más bichos Por aquí Esta parte Está siendo complicada Quieres pasar Me cago en tu padre Por ahí no Por dónde cojones Puedo pasar Hay que tener mucho cuidado Que no me agarren Porque es que si no Ha tomado por culo Solo le aturde Pero claro Ya están muertos No pueden morir Corre Por ahí no Hay que curarse Como sea No Ah bueno No me ha matado Corre Corre Y regenerate la salud Mierda Vale Esta es jodida Tiene Como un cooldown De guardado O algo Bueno Un cooldown Un Checkpoint No lo sé Y me doy yo Dos fuera Coño Que está aquí uno Toma por culo Esta es jodidilla Lo mismo No puedo pasar De ellos Se me va la cámara ¿Sabes? Cuidado con los Muertos Vete 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 Que te agarran Es que no sé Para donde tengo que ir Pero bueno A ver Voy a centrarme En la ruta Pate Porque se me ha liado El ratón Me pide que venga Para acá Como que impedimenta Muere Hijo de puta Será resistir Sin más No lo sé Creo que es resistir Sin más Cuidado con la espalda Eso les deja Un poco ciegos No les hace nada Esto Eso sí Parece que dura Bastante Y eso está bien Vale Parece que hemos avanzado Un poco ¿Me ayudarán o algo? Vamos, vamos Joder Esto es súper caótico Tío Por lo menos Ahora hay más Y no se centran Solo en mí Y parece que los muertos Han desaparecido ¿No? Moríos todos ya De una puta vez Que sois muy pesados Coño Muertos Eso no vale Habíamos dicho Que muertos Ya no había Creo que por aquí Es mala idea ir No Que me agarra Resistir sin mí A ver A ver ¿Para dónde coño vamos? Tiene que haber algún mortífago O algo ¿No? Desmayo Es apalmado Voy a bordear A ver si hay alguien Por aquí atrás No No aparece Solo muertos Pues no sé Qué hay que hacer Pues esto No lo pueden matar Esta cabrón Vale ya está Era esa Coño Que estaba ahí Escondida Las calles De Godric Hall Los mortífagos Patrullan Godric Hall En busca de indeseables Rescato a los hijos A los que han capturado Vale Esta parece que va a ser Más de sigilo Y Más sencillita ¿No? Vale Sí Hay que mantenerlo oculto Por ahí no puedo pasar Reptando por oscuros bosques Y escondrijos Angor Sí, sí ¿Cómo cojones paso por ahí? Hacen o no A su nombre Eh ¿No hay otra salida Del cementerio o qué? Esta, ¿no? Me tengo que quitar la capa Menos mal que ni se ha enterado A ver Podemos probar Meterme por aquí Vale He podido pasar Cuidado, eh No chocarse con nadie Mira, ahí hay uno Tengo que quitarme la capa En algún lado En cuanto pase este Me quito la capa Me la pongo Y rescato a ese de ahí Lo que pasa es que Tiene un mortífago delante Y Voy a tener que aturdirle O algo, ¿no? ¿Qué cojones? Tiene dos Vamos a comprobar una cosa Si pasando así Están quedando sin escondites posibles Lo que significa que todos nos han Estaba tan preocupada Vale, ni se han enterado Ni se han enterado Por ahí hemos salido Vamos a mirar esta calle de aquí Esto está cortado ¿Puedo pasar? No, no No, no Vale Pues no he visto Más gente por allí, eh Pero bueno Habrá alguna ruta Que no he mirado Esta, por ejemplo No, pero por ahí no puedo A ver ¿Esta dónde cojones me marca? Esto me marca para allá Hay que quitarse la capa, eh Ahí hay uno Vale Va a ser jodido Pasar por aquí, eh De nada Esta gente está to ciega Están más ciegos Bueno, y sordos Porque, coño La otra me está dando las gracias Ahí en su cara Este no tiene pinta mortífago Pero Chocarse con él Creo que es mala idea Se me está quitando la capa Encima se me ha dormido un pie Te cagas Allí veo algo A ver Esto me manda Por aquí Coño Un Dementor Esto es un problema Vale Hay que calcular el movimiento Del Dementor Y El de la capa también Ahora sería buen momento Que se ha ido Como para no Vale Ya llevamos la mitad Ruta, ruta Vale Por aquí Quedan la mitad Espero no cagarla Fácil, hombre Fácil Es que Se piran ahí En su cara, tío ¿Esto a dónde Que me está mandando? Joder Puto pie de mierda, tío ¿Eso qué pasa Cuando te sientas Con las piernas cruzas? A mí por lo menos Siempre se me duerme un pie Cuando cruzo las piernas A ver Es por ese callejón ¿No? Puff Aquí tenemos un problema Creo No Cero problemas De nada Esto es facilísimo De hecho En el ministerio de magia Que tenía que rescatar Peña Era más difícil Pero esto Ya ves tú Es que no te ven La mala suerte Puede ser Chocarte con alguno Que te respawne En la cara O algo Eso sí Hay que quitarse la capa Vale La cargamos Y este es el último Libertad Para ti De nada Facilísimo Aún más fácil Imposible ¿Por qué te veo borrosa? Estoy borracho O algo La veo borrosa No sé De hecho El puto bosque este También lo veo borroso Oye ¿Estoy borracho O qué cojones me pasa? ¿Qué me has dado? A ver tú ¿Qué me has dado? Ah vale Que era por la puta capa ¿Sabes? Te cagas No sabía que la tenía puesta Claro Por eso la veo así Ahora ya se ve mejor Vale pues gente Vamos a dejar por aquí El capítulo Hemos vuelto al bosque De Din y tal Y supongo que ahora Tocará la parte De la cierva El regreso de Ron El guardapelo Y todo eso ¿No? Y luego ya Creo que sí que nos íbamos A ver a Xenophilius Así que nada Poco más Lo he dicho Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo